DJ's Zateborra y se mantiene la cinta La corona del nuevo campeón 05 del 12-21 El Maturity se programó En Chihuahua hay muy buenos caballos Y de nuevo se los demostró La esperanza es la cuadra que rifa La que paralizó la nación Desde el estado de Tamaulipas Se traen a Superman y al Dragón Animales en pleno momento Animales en pleno esplendor Los carriles estaban intensos La esperanza al millón por millón Villalobos gritaba sonriendo Mis caballos son de lo mejor Prepárense hechicero y conjuro Porque viene violento el dragón Por el Superman no se preocupen Que el chaman es el mero chingón Y ahí le va el saludo a mi compa El chaman en muy pocos segundos A todos se les adelantó La gente de la cuadra la estrella Con la cabeza decía que no Un desfile de caballos finos Presenció el carril de Zatebor Si el chaman no era tu favorito Si el chaman no era tu favorito Te aseguro que se convirtió La corona se va hasta Cuauhtemont La esperanza al millón por millón Villalobos gritaba sonriendo Mis caballos son de lo mejor Prepárense hechicero y conjuro Porque viene violento el dragón Por el Superman no se preocupen Que el chaman ya se nos coronó